Eso es lo que es un paripé de tres pares de cojones. Lo que es un poco cómo se articula y se construye todo tu discurso demagogo y populista sobre palabras, ¿vale? A las que quieres vaciar de contenido, como es, por ejemplo, la palabra democracia. Vamos a quitarnos el esparadrapo y vamos primero a reaccionar a Pablo Iglesias defendiendo la dictadura de Venezuela y diciendo burradas en televisión española. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Nos lo vamos a tomar con humor, vamos a ser asertivos y vamos a intentar, en un ejercicio de humildad y de reflexión, intentar descubrir cuáles son los puntos positivos, en este caso, del discurso de Pablo Iglesias. Vamos allá. Voy a estar muy tranquilo. Vamos allá, Pablo. Vamos allá. Sí, la pregunta es si para combatir el narcotráfico tenemos que ir a por el pequeño camello o tenemos que ir a por el jefe de los narcos. Y como estaba diciendo él, pues... ¿Sabes? Pues a lo mejor para combatir el narcotráfico, a lo mejor lo que se podría hacer es... Es... Acabar con el gobierno de Venezuela que ha convertido el país en un narcoestado. Es que siempre me voy a lo mismo. Siempre me voy a lo mismo. ¿Sabes por dónde cambian los camellos a sus anchas, Pablo? Por Venezuela. Siempre... Todo lo llevo a Venezuela, tío. Falacia ad bolivarianum. Es lo que no paro de aplicar. Es increíble, tío. El problema de los anónimos es casi el chocolate del loro. El problema es que el dueño de X, Elon Musk, es un propagador de odio. No, 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 no. El problema, si hablamos de los camellos y de las drogas, el problema es que Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado. Aparte de ser un dictador, es literalmente alguien que ha permitido a los cárteles de la droga tomar el país, probablemente a cambio de buenos dineritos. Hablaba el otro día con alguien que había estado de DJ y que le habían pagado para ir de DJ a Venezuela. Y me contaba que la pasta que estaban dando en Venezuela para ir a hacer de DJ y tal, no sé qué, era algo que no había visto en sus giras y en sus mierdas que hace normalmente por Europa. Y no era que fueses a una gran discoteca de Venezuela, no. Normalmente eran fiestas privadas de narcos, que es donde están, en Venezuela. Porque Maduro ha decidido, why not? This is fine. Let's go. Pero bueno, sí, Elon Musk, ¿qué pasa con Elon Musk? Cuéntanos. El dueño de X, Elon Musk, es un propagador de odio. Ah, es un propagador de odio, vale, Elon Musk. Vale, que esto va de Elon Musk. Ok, ok, ok. Participado en la dinámica de los pogromos contra personas racializadas en… ¿La dinámica de los pogromos? Oye, tío, yo no estoy muy puesto. ¿Qué es la dinámica de los pogromos? Ponémoslo por ahí por el chat. En el Reino Unido y en Irlanda del Norte. El problema es que Donald Trump es uno de esos generadores de odio. Es generador de odio. Habría que prohibirle ser a Donald Trump, ¿no? No como tú, que tú eres un propagador de paz, de amor y de armonía. Desde que tú apareciste, el panorama político en España, desde luego, se ha armonizado totalmente. Somos mucho más pacíficos, estamos mucho menos polarizados y, bueno, es todo… Ya te digo, es un gusto. Discutir ahora mismo de política en España desde los últimos 6-7 años, desde que tú apareciste y rompiste en el tablero político rompiendo el bipartidismo, desde luego es de lo más… Yo diría, de lo más refrescante y el alivio político que necesitaba precisamente el país. Totalmente, sí, sí, sí. El problema es Elon Musk. Sí, 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 sí. Y en el caso de España, cuando vemos lo que escribe Abascal, lo que escribe Albise… Debería estar prohibido, claro, claro, claro. Tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. A por esos hay que ir. Claro, hay que ir a por los propagadores de odio con acta de diputado. No como tú. Ya te digo, tú eres un propagador de amor, de armonía, de abrazos… Tú eres, por cierto, el que después de que, por ejemplo, Vox fuese a Vallecas a dar un mitin y le recibieran tus guardaespaldas, amigo, a Pedrada Limpia, que iba ahí la candidata Rocío Monasterio a dar un mitin, tú luego eso lo defendiste diciendo que era el pueblo de Vallecas defendiéndose o alguna mierda así. Era un ejemplo de la lucha y la resistencia antifascista. ¿Cómo tienes los santos cojones de aparecer en un medio de comunicación público, probablemente cobrando dinero de tertuliano a precio de oro? ¿Dónde está tu honor, basura? Diciendo con toda tu polla, con toda tu polla que, bueno, que es que habría que condenar a todos aquellos que propagan odio desde la extrema derecha. Sabro, más 99. Como si tú no hubieses propagado odio sistemáticamente desde tu posición dentro de la izquierda radical. Como si a ti no te hubiese escuchado diciendo que había que instrumentalizar el dolor. ¿Cómo era, Pablo Iglesias? Llegó el cambio a los principales ayuntamientos del Estado y lo fundamental es que sonábamos distintos, es que el lenguaje era diferente, es que la gente notaba la diferencia. Y es verdad que sonábamos duros, porque lo principal del lenguaje del 15M, del lenguaje de AGUE, del lenguaje de Podemos, del lenguaje de Unidos Podemos, del lenguaje de todos esos militantes que venían de la izquierda tradicional y entendieron con sentido histórico lo que estaba pasando, es que lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor. Y no hay nada más ideológico que politizar el dolor. Politizar el dolor es hablar de desahucios, es hablar de camas de hospital que faltan, es hablar de niños que estudian en barracones, es hablar de industria que se destruye, es hablar de migración. Eso es hablar de política, hablar del dolor. Y politizar el dolor suena duro, suena fuerte, suena más a Bruce Spristin que a Coldplay. Suena más a Bruce Spristin que a Coldplay. Y ahora me estás con toda tu polla, ¿sabes? En televisión española, hablando de los propagadores de odio, ¿no? De que es que hay gente que con sus discursos crispa mucho, ¿no? Que es que hay tuiteros que tienen acta de diputado, que no veas lo que crispan y el odio que generan, tú. Na, 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 na. Crack. Mastodonte. Titán. Cal, lo que escribe al vice, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Qué malos propagadores de odio. Ah, por esos hay que ir. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Cuando un periodista sienta en su mesa a uno de esos propagadores de odio... A... a ti no. A ti no, tú no. Tú no entras en ese pack. Es lo mismo que el chofer del narcotraficante. Diga, oiga, yo no vendo droga ya, pero usted está llevando al narcotraficante... Mira, aquí está Tigrillo, aquí está... Es que está... A menudo plantela hay aquí, ¿no? Qué bueno este programa de televisión española, tú. Dinero bien invertido, chicos. Esto lo estáis pagando vosotros. Yo no, ¿eh? Yo estoy en Andorra riéndome de esta gente, pero... Esto lo estáis pagando vosotros. Es un dinero muy bien invertido. ...en su coche. Esa es la clave para resolver el problema de una vez. Por tanto, a la pregunta, Pablo, que planteamos si hay que acabar con el anonimato, me dirías no. Porque no servirá de nada. Creo que es lo de menos. Si tenemos a verdaderos capos difundiendo odio con un poder enorme, yo creo que al final lo que hay que ir es a por los que tienen. Hay que ir a por los capos, claro. Es verdadero poder. Esos son los que están politizando el dolor mal. Hay que politizar el dolor a favor del bien. Politizar el dolor a favor del mal, eso no... ¿Por qué hay que consentir que una red tan social tan importante... Pero se está diciendo... Aquí una persona del público... ¿Por qué hay que consentir, eh? ¿Por qué hay que consentir? Yo no lo entiendo. Venga, va. Ahora vamos a la parte dura, a la parte harsh, que es Pablo Iglesias diciendo que Venezuela es una dictadura terrible. Estoy seguro de que lo dice de manera no irónica. Hoy Juan José Millás ha escrito... Qué bonito que empiece citando a Juan José Millás. Un tuit sobre Venezuela. No es sospechoso de ser chavista. Dice Millás, ¿puede un país en el que la vivienda, por poner un ejemplo, es un bien de mercado inaccesible para la mayoría, pasarse un mes o dos tratando de decidir como prioridad absoluta si un país X es una dictadura o es una democracia? Ah, vale, vale. Que es que en España... Está utilizando el argumento de que en España no tenemos suficientes problemas como para estar preocupándonos de lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, me extraña mucho esa postura porque si tú escuchas, por ejemplo, a Irene Montero, su principal agenda ahora mismo es hablarnos de la guerra de Ucrania y de Putin y de su discurso por la paz, que es básicamente darle la victoria a Rusia, y por otro lado del genocidio en Palestina y Gaza. O sea, son como... Es un poco raro, ¿no? Es decir, ahora mismo, cada vez que hablan los de Podemos, una de cada cinco veces, tío, nos hablan de Gaza, de Israel y de todas estas cosas, pero esos son problemas que sí que deberían preocuparnos. Son problemas que son, vamos, acuciantes, no lo siguiente. Es la máxima prioridad que deberíamos tener ahora mismo, pero cuando se trata de Venezuela, ahí ya no habría que comentarlo tanto, porque hay suficientes problemas que tenemos ya en España como para estar hablando de Venezuela. Hombre, no, ¿eh? Esto no puede ser. Todo el día en la puta boca palestina, todo el puto día en las parones en las universidades, vamos a traer aquí a Inmael Serrano para que toque la guitarra. O sea, qué bonito esto, Inmael, qué bonito. Oye, en Venezuela acaba de... Bah, hombre, ya está, tío, suficientes problemas tenemos aquí para andar hablando. Oye, pero que, en serio, que están metiendo en la cárcel. No, 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 hombre, no, pero bueno. Pero qué maldad, hombre. Que venga Inmael Serrano. Inmael, Inmael, ven aquí a tocar. Vale, universidad, a cantar la canción esta de los maestros, por favor, Inmael. En fin, Venezuela es una dictadura terrible, peor que la dicta blanda de Franco, peor que la de Chile, y a lo mejor peor también que esa democracia donde vive Juan Carlos I, renegociando sus herencias en un paraíso fiscal, y seguro que es una dictadura peor que la marroquí. Yo creo que la palabra Venezuela para las élites políticas españolas y europeas... Seguro. Hombre, pero ¿no estabas tú celebrando la victoria de Maduro? Literalmente al día siguiente. Habéis hecho reportajes y... Bueno, es que ya sabemos los vínculos que hay entre esta gente y el bolivarianismo. Y ya vimos a Monedero hacer el baile de los pulgares. Entonces, bueno, es un poco ridículo ya. Toda posición de, ala, venga... Claro, máxima relativización, ¿no? Bueno, sí, Venezuela, pues es una dictadura, como Chile, como España, ¿no? También, ¿qué pasa? La palabra Venezuela para las élites políticas españolas y europeas es un sinónimo de hipocresía, para no hablar de los problemas de la gente de aquí. Claro, claro, claro. Yo ya digo que Venezuela es una dictadura terrible, aunque la oposición gobierne en más de 100 alcaldías, y aunque gobierne tres estados, es una dictadura terrible. Mucho peor que Arabia Saudí, mucho peor que China, donde acaba de estar el gobierno, y donde ha estado el rey de España saludando a Xi Jinping, es una dictadura mucho peor. Pero hay una manera mucho más fácil de encararla, y es que el Partido Popular y el PSOE le pidan a Repsol que hace negocios... Fíjate, ya ha renunciado, ¿sabes? Está tirando como de fina ironía... ¡Ja, ja, sí, terrible Venezuela, dictadura! Está tirando de fina ironía para no defender realmente lo que realmente defiende. Que este tío te defiende que Venezuela es... No te voy a decir un paraíso democrático, pero casi. ¿Cómo va a ser una dictadura y demás? Pero realmente ya ha renunciado a defender el último proceso electoral que hubo en Venezuela. O sea, ya ha renunciado literalmente a puto defender el hecho de que aquello fue un robo que todo el mundo vio y que el gobierno de Maduro se niega a entregar unas actas porque sabe que son de unas elecciones que ellos perdieron. A eso ya ha renunciado. Entonces ahora tira como de ironía, tira de máximo relativismo, en plan, bueno, sí, claro. Y Arabia Saudí, y Kuala Lumpur. Si Venezuela es presentada por buena parte de la prensa occidental como una terrible dictadura al tiempo, que presenta a países como Arabia Saudí, Qatar, Marruecos o Israel como respetables socios... Y es que el Partido Popular y el PSOE le pidan a Repsol que hace negocios con Venezuela, que deje de hacer negocios con Venezuela. Y ya veréis como cuando le pidamos a Núñez Feijó o a Pedro Sánchez que le diga a Repsol, la Yosuyo ni más, ese señor que era del PNV, que dejen hacer negocios con Venezuela, vamos a descubrir que eso no se lo piden. Esto es un pari. Ya ves, muy fuerte, tío. Lo de los negocios de Repsol con Venezuela es muy fuerte, tío, la verdad. Es máxima hipocresía, máxima hipocresía. ¿Qué? Esto es un pari P para discutir en el Parlamento. Esto es un pari P para discutir. No, a mí lo que me parece un pari P es que estéis todo el puto día con la palabra democracia en la boca y no seáis capaces de señalar, criticar o denunciar. ¿Quién es que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela? Eso es lo que nos parece a todos un pari P, tío. Lo que nos parece un pari P es que estéis todo el puto día con la palabra democracia en la boca y tengáis cuatro, cinco o seis programas defendiendo la dictadura de Venezuela. Lo que parece un pari P es que estéis todo el día con la palabra democracia en la boca y llevéis al gorila Albino a la televisión española para mentir y soltar fake news sobre Edmundo González diciendo que era un terrorista que trabajaba para la CIA y que se dedicaba a matar estudiantes y maestros en Chile. Eso es lo que... O en Chile o en El Salvador, ya no sé dónde cojones era. Eso es lo que es un pari P de tres pares de cojones. Lo que es un poco cómo se articula y se construye todo tu discurso demagogo y populista sobre palabras, ¿vale? A las que quieres vaciar de contenido como es, por ejemplo, la palabra democracia. El tema no es que China, Arabia Saudí sean dictaduras. Sabemos que son dictaduras. El tema es que Venezuela es una dictadura y la quieren maquillar con que es una democracia y personajes como él y Monedero nos quieren vender ese cuento de hadas. Gracias por los bits. Hoy, por cierto, en el Parlamento Europeo, efectivamente. Bueno, no fue hoy. Fue ayer. Le han dado hostiones a esta gentuza, Siblex. Pásamelo, por favor. Siblex, si lo encuentras o lo tienes por ahí, pásamelo. Pero nadie le está pidiendo a RefSol ni a la asem... Cuxel me volvió a llamar Pipero. Oh, Dios mío. Oh, fuck. Ya sabía yo que me... Tan tarde noche me estaba rechinando los tímpanos y era el puto Cuxel que me estaba llamando Pipero. Sase él, Sase él, Sase el mío. Me la pela, tío. O sea, te lo digo. Que me llamen Pipero es probablemente de los insultos que... Me hace incluso gracia, ¿sabes? Porque al momento es un Pipero, tengo la Play, ¿no? Entonces, Pipero, pues ya está. Le está pidiendo a RefSol y a las empresas españolas que hagan boicot a esa terrible dictadura, que es una dictadura y no como lo de Franco, que todos sabemos que era una dicta blanda. Venga, dos torros. Es que qué bien usa la fina ironía a Pablo, ¿eh? Y pone Ione Belarra. Brutal. Lo digo. Menos mal que esta gente es irrelevante, ¿eh? El tema que viene este. Pablo, yo creo que... Ah, y aplausos. Claro, no, 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 ponle... Dale al botón de los aplausos, chicos. Qué maravilla. Es maravilloso, tío, la verdad. No hace falta leer ningún plan de regeneración democrática que provenga de este gobierno, que ha sido el que se está cargando. ¿Demanda contra Ione? García Castellón demanda a Ione Belarra por llamarle corrupto y prevaricador y le reclama 120.000 euros. La diputada de Podemos, lejos de rectificar, ahonda este viernes en sus acusaciones. Es corrupción con o sin condena. Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma este y otros jueces corruptos que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España. Se van a ir de rosita sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza. ¿Vale? Les han denunciado y bueno. García Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra social judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, por lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha. Es corrupción con o sin condena. Pues ya está. Pues si lo dice Ione Belarra, yo me lo creo, chicos. Si lo dice Ione Belarra, yo me lo creo. Un alivio cómico antes de continuar. Queremos que tengas la oportunidad de resarcirte, ¿vale? Y queremos que vuelvas a respondernos a esa pregunta, ¿vale? ¿Te apetece? Sí. Sabía que Miss Notabilidad era feminista. Venga, yo te hago la pregunta que ya sabes cuál es, el tema está muy claro. Descenso de... Oh no, Miss Cataluña, han vuelto. En realidad, en España, te digo una cosa, no me pongas como ejemplo que como toda España ya sabes, yo ya he tenido una hija que no me deja dormir. A partir de ahí, lo que tú quieras, adelántela. ¿Esta era Miss Cataluña? ¿De todas las tías que hay en Cataluña, esta es la que está más buena, tío? Vale, pues muchas gracias por la pregunta, en primer lugar. ¿En serio? ¿De todas las Misses que hay en Cataluña, esta es la que...? No lugar, quería decir que el descenso de la natalidad en España. Ya te la has buscado en la Wikipedia, pero tío, yo creo que estoy de acuerdo con el artículo que escribió Juan Soto Ibarz. De no necesitamos que las Misses nos hagan sesudas reflexiones sobre la natalidad. O sea, esto no me vale. Esto de... Hazme la pregunta. No, pero espérate, me la voy a aprender, voy a buscar en la Wikipedia, voy a investigar. Ahora, házmela de nuevo. Y en todos los países más desarrollados del mundo, realmente es una prueba del avance que hemos tenido las mujeres y del respeto que estamos recibiendo en la sociedad. El descenso de la natalidad es una prueba del avance de las mujeres. Madre mía. Podemos, tenemos ahora la oportunidad de tener una carrera, de tener oportunidades, de salir adelante y eso pues al final es algo que nos impacta en el sentido de que igual no podemos tener tantos hijos como antiguamente, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Realmente diría que deberíamos de darles a las mujeres y a las familias en la oportunidad de poder tener un mejor equilibrio entre la... Prefiero literalmente lo que dijo la otra vez. Para decir esto, crack, yo creo que podrías decir mejor esto. Con mis casos de la natalidad en España. El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natalidad es algo que... Pues es que no sabía ni lo que era natalidad y ahora de repente dice, no, no, vuelve a hacerme la pregunta, vuelve a hacerme la pregunta. Pero yo, pero si no sabías ni lo que era natalidad. No, 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 pero ahora sí me la he preparado y tengo un discurso rollo, tío, no me puedes decir que me vas a dar una buena respuesta sobre lo de la natalidad cuando literalmente hace una semana no sabías ni de qué coño te estaban hablando y hablabas de notohabilidad. No, no, pero ahora me la sé, me la sé. Anda a tomar por culo ya, hombre. Anda ya. Comprímenos maquillaje para gustar a los chicos. Qué bien habla, ¿verdad? Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu. Pues, la que dice algo muy extraño es Miss Stacy. Garazón con la camisa nueva de tu... Why are you gay?